No le cuentes tus problemas a todo el mundo. El 80% no le importa y el otro 20% se alegra de que los tengas. Sí, en YouTube no hay que contar los problemas, pero contamos los viajes, eso sí. Que el 80% no le importa, pero hay un 20% de que le alegra ver que un amigo anda viajando. Así que vamos a buscar una camiseta que un amigo me pidió que le comprara aquí en Manchester City. Que creo que es lo único que voy a hacer por acá. La verdad es que quiero avanzar porque quiero visitar otros lugares que me interesan más. Y aunque Manchester City tiene o debe tener muchas cosas importantes, creo que no me voy a quedar aquí más que una sola noche. Bueno, estoy en la tienda de ventas de camisetas de Manchester City. Bueno, ahora vamos a caminar un poco por aquí. Ha llovido un poco, pueden ver ahí que... Fish and Chips, todo lo que quieran aquí, Fish and Chips, lo que quiera comer, de todo, por todo lado ahí es lo mismo. Todas las tiendas están llenas de Fish and Chips. Es lo que es la comida aquí clásica de Inglaterra. Entonces vamos a caminar un poquito por aquí a ver qué se ve. Bueno, vamos a ver si me compro un refresco o compro algo. Echar un ojo por aquí, no, 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 no me gustó mucho el asunto. Bueno, sigamos caminando un poquito por esto. No voy a ver mucho de Manchester City, la verdad que no. Prefiero irme, prefiero irme mañana para... Cuanto más agradecido estés, más atraerás cosas por las que estar agradecido.